Buenas tardes, pues efectivamente dejamos atrás la solemnidad, las sombras, las muertes, completamente distinto, pero completamente distinto porque es especular, porque como vamos a ver, la comedia y la tragedia se miraban la una a la otra y estaban profundamente relacionadas, nos vamos al mundo de la comedia griega, la primera gran comedia teatral de la historia. Y para empezar a hablar de ella, sin más prolegómenos, porque creo que no son necesarios, querría hablar un poquitín de cuándo surge la comedia, cuándo surge el teatro de comedia, cuándo se empiezan a escribir y a representar comedias. Y en ese sentido, la respuesta más directa y más clara a esa pregunta, en primer lugar, es que no lo sabemos, no lo tenemos del todo claro, al igual que nos ocurre con la tragedia, aunque de la tragedia sabemos algo más. Sabemos que empezó a hablarse de comedia o empezó a haber representaciones que podemos relacionar con la comedia, sobre todo por representaciones que vemos en figuras de vasos griegos, que vemos precisamente en el arte, que va a ser la última sesión de este curso, sospechamos que debía de haber ya algo parecido a las representaciones de comedia a finales de la época arcaica, a finales del siglo VI a.C., antes del nacimiento de la democracia y antes del estallido de las guerras médicas, pero la verdad es que no lo podemos afirmar con seguridad, porque aunque en los vasos griegos veamos representaciones de lo que parecen actores o de lo que parecen escenas de lo que luego fue la comedia, como esos vasos no llevan una interpretación, no lo podemos afirmar con certeza. Una de nuestras grandes fuentes de información, que es la poética de Aristóteles, donde el filósofo diserta sobre todos estos temas, relaciona el origen de la comedia con ciertas fiestas campesinas, de hecho la palabra comedia podría venir de ahí, de baile o de fiesta que se celebra en un pueblo, en una aldea, Aristóteles lo relacionaba con ciertas fiestas campesinas que tenían lugar en los pueblos de la isla de Sicilia, en pequeñas aldeas de la isla de Sicilia. Y la verdad es que lo que sabemos de la comedia, como van a ver ustedes más adelante, sí que nos retrotrae a un ambiente distendido, un ambiente donde podemos imaginar, al igual que ocurría con la tragedia, himnos, desfiles, fiestas religiosas, al término de las cuales un grupo de hombres de la aldea, además muchas veces hombres notables y conocidos de la aldea, protagoniza cánticos y danzas en los cuales hacen burla, befa, de ciudadanos, otros ciudadanos conocidos de la aldea, o de la propia situación política del lugar, o de la situación pública del pequeño pueblo. Algo parecido a lo que sucede a veces en pueblos en España, por ejemplo, o que sucedía con algunos tipos de jotas y con algunos tipos de cánticos, que también, pues, gente del lugar al final de una celebración religiosa, o en el contexto de una celebración religiosa, hacía relacionando el canto o personalizando el canto a personas y cosas que sucedían en el pequeño pueblito. En cualquier caso, aunque ese debió de ser el origen, fiestas populares, no la polis, no la ciudad, que es donde surgió la tragedia, sino pueblecitos, aldeas, ambiente muy descendido, música, baile, bebida, chanzas de mucho menor nivel que las que se hacen en la tragedia, al margen de eso, como ven en la diapositiva, las primeras noticias que tenemos ya de la existencia de obras de teatro cómicas, con sus versos, sus actos, su coro, sus actores y sus concursos teatrales, nos llevan ya al periodo entre las dos guerras médicas, al periodo entre la primera y la segunda guerra médica, a la época de la década de los 80 del siglo V antes de Cristo. Mientras que en el caso de la tragedia, ya tenemos testimonios seguros de la existencia de tragedias décadas antes, en el caso de la comedia, la primera noticia que tenemos de una comedia que se presenta a un concurso teatral, ya con la forma de obra de teatro, es como ven en el año 487-486 antes de Cristo. Hay quien ha sugerido que el ambiente que se debía de vivir en Atenas entre la primera y la segunda guerra médica, la primera guerra médica, la ganaron en el año 490, en la batalla de Maratón, in extremis, los atenienses solos luchando contra los persas, victoria épica, el ejército persa o el imperio persa no ha atacado a los griegos con todas sus fuerzas, solo ha mandado una expedición de tamaño mediano contra los atenienses, pero en la década de los 80, después de la primera guerra médica, tenemos un ambiente prebélico, tenemos un ambiente de tensión creciente entre Atenas y el imperio persa, otras ciudades griegas se suman a la alianza contra los persas, pero algunas permanecen en el bando del gran rey, en el bando de los persas, hay un enorme temor al estallido de una nueva guerra, a una nueva confrontación, en la cual los persas pongan encima de la mesa todo lo que tienen, como realmente ocurrió, y los griegos se vean incapaces de resistir, y hay quien dice que en ese ambiente que debía de ser muy duro para la ciudad de Atenas, una incertidumbre tremenda, temor, miedo, preocupación, al final la ciudad de Atenas en la segunda guerra médica acabó realmente arrasada por los persas, o sea, la invasión llegó a producirse, hay quien dice que en ese ambiente tal vez se consideró necesario un cierto desahogo, una vía de escape, y las comedias, la celebración por primera vez de concursos de comedias, pudo ofrecer esa vía de algo más alegre, de algo más distendido, que lo que suponían los grandes concursos de tragedias. Ustedes ya conocen a estas alturas los temas de la tragedia, y en qué consisten las grandes tragedias, de los grandes tragediógrafos, si estás en un ambiente un poco deprimido por el miedo a una guerra con los persas, y te enfrentas a un agamenón, una clitemnestra, una fedra, un hipólito, bueno, pues igual quieres algo un poco más alegre, ¿no? Así que, como les digo, hay quien ha relacionado la celebración de los primeros concursos de comedia a mediados de la década de los 80, con ese ambiente prebélico en el que se quiere presentar a la ciudadanía algo un poquito más alegre y más distendido. Sin embargo, como veremos más adelante, las comedias eran obscenas, las comedias eran desvergonzadas, las comedias eran impúdicas, las comedias insultaban sin ningún reparo a las principales figuras de la vida pública de la ciudad de Atenas y del resto de las ciudades, y por eso, mientras la tragedia se representaba, los grandes concursos se celebraban en las grandes dionisíacas, las grandes fiestas en honor de Dionisio, que eran a finales de la primavera y comienzos del verano, cuando los embajadores llegaban a Atenas, cuando los viajeros llegaban a Atenas, cuando Atenas bullía completamente de actividad y había mucha gente extranjera en el teatro viendo las representaciones de tragedias, en cambio, las comedias, aunque también se representaba comedia en las grandes dionisíacas y también había concursos de comedia, el ámbito de la comedia, el escenario predilecto de la comedia en Atenas fueron las leneas, que eran unas fiestas también en honor de Dionisio, que se celebraban entre diciembre y enero en pleno invierno, cuando en Atenas solo estaban los atenienses y no había ni embajadores, ni se congregaba tanta gente para ver las representaciones, parece que en ese ambiente un poco más íntimo, un poco más privado, donde se compromete menos el prestigio de la ciudad, porque a fin de cuentas estamos aquí los atenienses escuchando, es cuando se hacían los grandes concursos de comedia y cuando, aunque se hacía algún pequeño concurso de tragedia, cuando los comediógrafos presentaban sus comedias y cuando había más comedias para concursar y cuando realmente era el escenario predilecto para este tipo de actividad. Hemos comentado que lo más seguro es que en el origen de las comedias estuvieran ciertos bailes y danzas que se hacían en el contexto de celebraciones religiosas en pueblos y aldeas. Eso nos explica por qué aunque en la tragedia también hay música y baile, en la comedia la música y el baile tienen un protagonismo mucho mayor y además unas características muy diferentes. Mientras que en la tragedia en determinados momentos de la obra el coro canta himnos religiosos solemnes mientras que en la tragedia en determinados momentos el coro puede desfilar por la orquesta haciendo no les voy a decir estrictamente danzas pero sí movimientos armónicos desfiles conjuntos también muy solemnes en el marco de una celebración que no deja de ser religiosa en la comedia nos encontramos con auténticos números musicales. De hecho la comedia griega se parece más a una película musical del Hollywood dorado que a una comedia como las que nosotros ahora podemos ver porque la música y el baile eran elementos absolutamente claves de la representación y había música y había canto y había bailes claro los bailes eran desvergonzados los bailes a veces eran muchas veces estriptease estriptease recuerden siempre de varones eran todo hombres los que actuaban en las comedias pero un hombre disfrazado de mujer que hace un estriptease pues entonces ya ahora no deja de tener su cierto componente cómico y parece que muchos espectadores veían a la comedia como una sucesión de números musicales y de piezas cómicas en los que se intercalaban unos y otros había mucho más cambio de vestuario a el coro que en la tragedia eran doce personas una docena de personas en la comedia eran veinticuatro veinticuatro personas en la orquesta con flautas con liras con bailes que se cambiaban de ropa de una intervención a otra y que bueno la comedia sobre todo las primeras comedias se parecían más a un programa de variedades donde había actuaciones musicales números de baile y sketches cómicos porque las primeras comedias muestran además unos argumentos un poquito inconexos donde lo importante es que cada pieza cómica sea muy graciosa y no tanto que toda la comedia tenga una trama bien hilada y bien consecuente y esto como les digo nos parece indicar que las representaciones debían de parecerse un poquito a lo que es un programa de variedades y esto era tremendamente atractivo para el público que veía baile que veía música que veía canto que veía piezas cómicas etcétera etcétera además otra de las características de la comedia es que el humor era tremendamente visual jamás debemos imaginar el humor de las comedias griegas con actores vestidos con túnicas blancas y con máscaras de teatro inexpresivas nada más lejos de la realidad las máscaras de teatro de la comedia eran bueno pues tremendamente expresivas no bocas deformes narices chatas ojos un poquito desorbitados o excesivamente grandes las máscaras además muchas veces estaban retocadas para parecerse a personajes conocidos de la ciudad para parecerse a Sócrates para parecerse a Pericles para parecerse a Eurípides para parecerse a Cleón de acuerdo ya la propia máscara era una caricatura del personaje con el que el comediógrafo se estaba metiendo en ese momento aumentando la viscómica de la propia máscara las ropas eran siempre muy llamativas los actores de comedia llevaban una túnica muy muy cortita de colores vivos con lunares con topos con manchas tremendamente visual los actores de comedia que interpretaban a mujeres llevaban unas largas túnicas de color azafrán de color naranja un color que no necesariamente pero que en el mundo griego muchas veces se asociaba con mujeres de moral distraída con lo cual ya si representaban a una diosa o a una gran señora de la ciudad llevando una túnica de color azafrán ya estaban añadiendo una nota cómica a lo que querían decir de esa señora que igual era una dama muy respetable creo que se ve un poquito me lo van a permitir pero es una de las características del traje de comediógrafo creo que se ve un poquito que debajo de la túnica que es muy cortita asoman unos grandes falos que llevan todos los actores de comedia eran falos falsos de cuero que los actores de comedia se ponían para aumentar la comicidad del personaje mientras que los de tragedia naturalmente no llevaban nada ni remotamente parecido llevaban unas túnicas mucho más formales pero los de comedia pues le daban un punto de obscenidad le daban un punto de impudicia a que todos los personajes aparecían con unos grandes falos que se les veían todo el rato debajo de sus falditas cortas no por lo que se refiere a los temas de la comedia de que iban las comedias griegas una de las mejores descripciones de lo que es el tema de la comedia en general nos la da como siempre la poética de Aristóteles una obra imprescindible para entender el teatro griego Aristóteles nos dice respecto a la comedia es como se ha observado una imitación de los hombres peor de lo que son o sea en la comedia siempre salen representados los seres humanos pero peor de como somos mientras que la tragedia representa a los hombres mejor de lo que son de acuerdo en la tragedia aparecen los sentimientos más elevados del alma humana en la comedia los más bajos y despreciables es un espejo pero un espejo deformante peor en efecto no en cuanto a algunas y cada tipo de faltas sino referente a una clase particular lo ridículo que es una especie de lo feo lo ridículo puede ser definido acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni daño a otros la máscara por ejemplo que provoca risa es algo feo y distorsionado que no causa dolor y creo que esa definición es perfecta para entender lo que es una tragedia griega es un espejo que nos muestra lo peor de nosotros mismos nuestros comportamientos más ridículos nuestros defectos más banales pero siempre de una forma amable siempre de una forma que no causa dolor siempre de una forma inocua por eso las comedias siempre acaban bien y realmente aunque hay palizas golpes desgracias ruinas siempre son maldades que a uno le suceden o cosas malas que a uno le suceden pero que no le causan un verdadero daño el placer o la risa que provoca la comedia siempre es una risa inocua en ese sentido además mientras la tragedia nos representaba temas que eran en la inmensa mayoría de los casos menos algunas excepciones como los persas de esquilo de la que ya hablamos mientras la tragedia nos presenta temas mitológicos sacados de la religión griega y mientras un espectador que acude a ver a una tragedia sabe exactamente lo que se va a encontrar sabe cómo va a empezar la trama sabe lo que va a suceder en medio sabe cómo va a terminar salvo Eurípides que se atrevió a introducir novedades en ese sentido y por eso fue tachado de impío en la inmensa mayoría de las tragedias uno sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir e incluso se repiten los temas de tragediógrafo a tragediógrafo en la comedia el argumento es total y completamente inventado no sólo es total y completamente inventado sino que la comedia griega tiene un hueco extraordinario para la fantasía aunque nos vamos a encontrar algunas comedias de carácter costumbrista en las que simplemente suceden cosas disparatadas uno de los aspectos más bonitos y sorprendentes de la comedia griega es que son increíblemente fantasiosas y es que en una comedia griega puede pasar absolutamente de todo y además las tramas van avanzando con unos enredos con unos disparates con un con un increscendo en lo absurdo que nos presenta de los acontecimientos que hacen que el espectador que se sienta a ver una comedia griega normalmente no tenga ni la más remota idea de lo que se va a encontrar y eso sin duda acostumbrado uno a las tragedias griegas donde uno dice bueno vamos vamos con con un orestes pues bueno ya sé lo que va a pasar a ver este tragediógrafo qué novedad qué pequeño matiz le añade al personaje en una comedia griega uno es bueno yo me siento aquí y esto va a ser una montaña rusa a ver dónde me llega el comediógrafo les he traído pues naturalmente varios ejemplos de comedias griegas pero para ilustrar esto de que en la trama puede pasar lo que sea les he traído una comedia de Aristófanes que se llama Las aves y que fue presentada en las Dionisias en la gran fiesta seria de Atenas de comienzos del verano y que no quedó primera ganó el segundo premio ¿de acuerdo? fue derrotada por otra comedia que no conservamos y en esta comedia muchas de las comedias de Aristófanes por cierto llevan títulos Las aves Las ranas Los caballeros Las asambleístas caramba llevan títulos en plural eso se debe a que los verdaderos protagonistas de las comedias de Aristófanes muchas veces son los miembros del coro y el título de la comedia no es el nombre de uno de los protagonistas de la obra como en las obras de la tragedia Electra Agamenón Clitemnestra sino que el título de la comedia por este peso tan grande que tenía el coro en las representaciones de comedias el título de la comedia muchas veces suele ser lo que encarnan los miembros del coro que en el caso de esta obra son aves y esta obra de Aristófanes de las aves nos presenta a dos ciudadanos atenienses que hartos de que en su ciudad estén todo el rato hablando de política que es justo lo que hacían las tragedias y las comedias hartos de que en la ciudad se esté todo el rato hablando de política hablando de juicios hablando de guerras estamos aquí en el contexto de la guerra del peloponeso desastrosa para Atenas en el año 414 además las cosas no iban del todo mal se acababa de poner en marcha una expedición a Sicilia pero tampoco es que fueran las cosas muy bien estos dos atenienses dicen bueno ya estamos hartos de Atenas nos vamos a buscar a un antiguo rey que en su día fue convertido en pájaro concretamente en Abubilla para ver si este rey que fue convertido en pájaro nos enseña otra forma de vivir y van estos dos atenienses por el campo por el bosque y efectivamente se encuentran con este Abubilla que es el antiguo rey transformado ahora en una abubilla transformado ahora en un pájaro así que tienen que imaginar ustedes un señor disfrazado de pájaro que sale por ahí y bueno se encuentran con este señor y estos dos atenienses que además tienen bastante cara le convencen a este de que tiene que organizar una polis alternativa una polis diferente al resto creada y habitada únicamente por pájaros en la que la ciudad la construyen los pájaros la gobiernen los pájaros y en ella vivan sólo los pájaros y estos dos atenienses que tienen bastante jeta estos dos atenienses avispados y bueno en un principio el Abubilla este no lo ve del todo claro no le ve la ventaja a ello pero los atenienses convencen a este Abubilla de que en realidad antes que los dioses olímpicos los verdaderos dioses de la humanidad por encima de los dioses olímpicos habían sido los pájaros y que los pájaros debían recuperar su lugar primigenio al frente de todos los dioses desbancando incluso a los dioses olímpicos y hay un fragmento en el que los pájaros ya se van viniendo arriba Abubilla convoca a todas las especies de pájaros del mundo para que acudan a fundar esta nueva ciudad pajaril junto a él y tienen que imaginar ustedes a los 24 miembros del coro cada miembro del coro disfrazado de un pájaro diferente un miembro del coro de pavo real el otro de tordo el otro de gorrión el otro de paloma el otro bueno pues de halcón de águila lo que quieran y todos los miembros del coro cada uno haciendo de un pájaro diferente y ya llega un momento en el que los pájaros se convencen de esto que les dicen los atenienses y pronuncian una sentencia que por cierto se ha hecho célebre ciegos humanos dicen los pájaros semejantes a la hoja ligera impotentes criaturas hechas de barro deleznable míseros mortales que privados de alas pasáis vuestra vida a fugaz como van a sombras o en ensueños mentirosos escuchad a las aves seres inmortales y eternos aéreos exentos de vejez y ocupados siempre en pensamientos perdurables el caso es que las aves ya entusiasmadas se ponen a construir una ciudad en lo alto del cielo a la que le ponen el nombre de pío pío de las nubes rodeada de altas murallas y gobernada por las aves y naturalmente por los dos atenienses que aun siendo humanos pues están ahí disfrutando de esta nueva construcción que están creando las aves y aquí la principal amenaza para la ciudad que están haciendo para pío pío de las aves la principal amenaza son los caraduras que vienen a tratar de vivir del dinero público de la ciudad y entonces aparece una recua de personajes yo soy poeta compondré para vosotros versos me convertiré en vuestro poeta público yo soy urbanista diseñaré las avenidas de vuestra ciudad yo soy adivino interpretaré para vosotros los oráculos y la principal ocupación de las aves es deshacerse de todos estos jetas que vienen ahí a intentar vivir del dinero y de los esfuerzos que están poniendo en marcha en esta nueva ciudad en pío pío de las aves los pájaros y bueno ponen en ponen en marcha la ciudad y los pájaros deciden que van a gobernar sobre los hombres que quedan ahí en la tierra pero también sobre los dioses olímpicos y para ello los pájaros ponen un muro que impide que el humo de los sacrificios que hacen los seres humanos lleguen hasta el Olimpo y por tanto los dioses olímpicos se mueren de hambre y Zeus desesperado porque no le llega el alimento de las ofrendas que hacen los humanos decide negociar con estas aves presididas por estos dos atenienses avispados decide negociar con las aves y los dos atenienses negocian también con los enviados de Zeus que son Poseidón Heracles y un dios tonto de unos bárbaros estos dos atenienses negocian también que convencen a Zeus para que ceda a las aves la soberanía sobre el mundo y el cetro de su poder y ahí tienen ustedes esa pío-pío de las aves que se convierte en el nuevo Olimpo al frente de todo lo creado claro con argumentos tan locos como este una ciudad en el cielo lucha contra los dioses olímpicos las aves que se convierten en los nuevos dioses con argumentos tan locos y tan absolutamente disparatados presentados a un público porque nosotros estamos acostumbrados a poner la tele y ver en fin cosas locas y disparatadas por doquier estamos acostumbrados a lo más increíble pero los griegos no los griegos que estaban acostumbrados a ver sus tragedias estaban acostumbrados a ver obras de teatro en las que sabían al milímetro todo lo que iba a suceder imagínense al ver estas comedias les explotaba la cabeza tenían dificultades para seguir la trama la tenemos nosotros así que los autores de comedia y esta es otra de las características de la comedia solían comenzar sus obras precisamente con un actor que salía a escena se dirigía al público porque la ruptura de la cuarta pared que los actores hablen con el público no es una modernidad de nuestro cine ni de nuestro teatro sino que ya se venía haciendo hace dos mil quinientos años en el teatro clásico pues como les digo nada más empezar la comedia salía un actor y les decía bueno miren esta obra va a tener este tema va a ir de esto y los personajes son este y aquel el problema que vamos a abordar en la obra va a ser este para que la gente más o menos se situara y pudiera seguir un poquito la trama de la comedia y estas tramas al margen de que podían ser disparatadas y que podía pasar absolutamente cualquier cosa estas tramas ¿de qué iban? bueno pues no olviden nunca que todo el teatro griego tragedia y comedia es la escenificación de un debate público y que por tanto todo el teatro griego es profundamente político y las comedias al igual que las tragedias están presentando delante de los espectadores las grandes inquietudes los grandes temas de conversación de la ciudad lo que pasa es que las comedias evidentemente primero lo hacen en un tono muchísimo más desenfadado mucho más brutal si queremos mucho más directo y además las comedias lo hacen con nombres y apellidos veremos que las comedias hablaban de la educación y veremos como Aristófanes que era un señor muy conservador estaba preocupado por las novedades de la educación socrática y se metía con Sócrates mencionando a Sócrates como Sócrates directamente veremos que Aristófanes también estaba preocupado por la política o por el teatro que vamos a ver en las ranas por la deriva de la tragedia y hablaba de los tragediógrafos del momento con nombres y apellidos y debemos imaginar a los actores que los encarnaban con máscaras deformadas y pintadas para parecerse al personaje del que hablaban en este sentido les he traído un ejemplo para que vean hasta qué punto la comedia es tremendamente concreta también de los problemas políticos y de los problemas sociales religiosos de todo tipo que sacudían a la sociedad ateniense en ese momento les he traído el ejemplo de Cleón de Atenas Cleón era el archirrival de Pericles el adversario de Pericles el oponente Cleón se opuso sistemáticamente a la mayor parte de las políticas de Pericles Cleón se puso de parte del bando aristocrático ateniense para tratar de frenar muchas de las reformas de la democracia radical de Pericles sin éxito pero después del estallido de la guerra del Peloponeso en la década de los 30 del siglo V antes de Cristo muere Pericles Pericles desaparece de la escena política y en ese momento a lo largo de toda la década de los 20 del siglo V el gran dominador de la política ateniense va a ser este Cleón que va a ser además el que va a meter Atenas en lo peor de la guerra del Peloponeso iba a ser Cleón en gran parte responsable de los peores episodios de la guerra del Peloponeso el caso es que este Cleón para atraerse partidarios para comprar votos literalmente comprar votos en Atenas había dado un enorme protagonismo a los tribunales públicos en Atenas la única ciudad en la que esto pasaba en Atenas los tribunales que juzgaban los delitos estaban integrados por ciudadanos corrientes que a cambio del tiempo que pasaban en el tribunal cobraban un dinerillo y para muchos atenienses la forma de ganarse la vida era ser jueces porque ibas al tribunal te sentabas allí escuchabas las causas emitías tu veredicto y al final de cada día te daban un dinero tres óbolos que se contaba más o menos equivalente al trabajo que tú habías perdido ese día porque habías estado sentado en el tribunal entonces había un montón de atenienses cientos de atenienses que se ganaban la vida como jueces o como miembros de estos tribunales públicos y este Cleón que fue el que aumentó o el que puso en marcha definitivamente todo este sistema de pago a los miembros de los tribunales además como sabía que los miembros de los tribunales eran sus partidarios porque era él el que había puesto en marcha o el que había culminado el sistema de pagos a los que formaban parte de los tribunales este Cleón usaba los tribunales para acusar a sus adversarios políticos plantarlos delante del tribunal el tribunal estaba a favor de Cleón que era el que les pagaba el adversario salía condenado y Cleón se iba quitando de encima oponentes así que tenía montado un sistema realmente perverso y Aristófanes presenta en el año 422 y fíjense esta obra ganó el primer premio en las leneas Aristófanes presenta en este contexto que yo les estoy describiendo de un montón de gente que vive del trióvolo que vive de los tres óvolos que le dan por haber ido al tribunal presenta una comedia que se llama las avispas y esta comedia que se llama las avispas por los miembros del coro que son avispas o sea miembros de los tribunales públicos atenienses que no paran de picar con su aguijón y que encuentran gran placer en cada condena que obtienen esta obra de las avispas está protagonizada por un padre que se llama procleón o sea a favor de cleón y por un hijo que se llama literalmente anticleón o sea en contra de cleón aquí no hay indirectas no hay sutilezas el padre es procleón y se llama así el señor y el hijo es anticleón y se llama así el hijo y resulta que el hijo está muy preocupado por el padre porque el padre se ha hecho adicto a los juicios el padre no puede parar de ir a los juicios de juzgar a la gente además el padre como la mayor parte de los jueces de sus compañeros las avispas el padre lo que le gusta es saborear el placer de ver a los acusados suplicando y de condenarles y entonces todas las sentencias siempre son condenas y el padre vive para eso vive para ir al tribunal juzgar condenar junto con sus amigos el resto de los del coro las avispas y el hijo está muy preocupado por la salud mental de su padre que se ha hecho adicto a esto de los juicios entonces al hijo lo que hace es meter al padre encerrar al padre en casa y no le deja ir a la ilía no le deja ir al tribunal como a un drogadicto para ver si así consigue desengancharle y entonces el padre trata de escapar el padre organiza primero trata de escapar como Odiseo de la cueva de Polifemo Odiseo escapó de la cueva de Polifemo agarrado a los vellones de un carnero el padre Procleón trata de escapar de su casa agarrado a la panza de un burro con bastante poco éxito porque es ridículamente descubierto llegan sus amigos el resto de jueces las avispas y tratan de rescatarle del cautiverio desenganchante al que le ha sometido el hijo pero llega también el hijo con sus criados y se pegan con las avispas se pegan con los jueces y los derrotan y al final deciden y esto es típico de la comedia y de la tragedia al final el padre y el hijo deciden bueno hagamos un debate Procleón defenderá la postura a favor de los juicios públicos Anticleón el hijo defenderá la postura en contra de este sistema perverso que nos ha puesto o que ha perfeccionado Cleón y aquí como les digo no hay ni insinuaciones ni medias tintas se habla directamente de forma muy cruda de los problemas de la ciudad y en el contexto de ese debate Procleón el hijo dice lo siguiente no es esclavitud y grande ver a todos esos bribones y sus aduladores ejerciendo las principales magistraturas y cobrando sueldos soberbios y tú le dice al padre con tal de que te den los tres óvolos ya estás tan contento tú que has ganado para ellos todos esos bienes peleando por mar y tierra y sitiando ciudades son los ciudadanos los que van a la guerra pero los que cobran grandes sueldos públicos son los políticos pero lo que más me irrita dice el hijo es que te obliguen a asistir al tribunal de orden ajena cuando un jovenzuelo disoluto el hijo de Quéreas y este Quéreas es un personaje real y el hijo también el hijo de Quéreas por ejemplo ese que anda con las piernas separadas y aire afeminado y lascivo entra en casa y te manda que vayas a juzgar muy temprano y a la hora fijada porque todo el que se presente después de la señal no cobrará el trióvulo claro los jueces que no acuden en el momento en el que empiezan los juicios no cobra él el jovencito que te ha dicho vete al tribunal en cambio aunque llegue tarde cobra un dracma mucho más que los tres óvolos como abogado público después si un acusado le da algo o sea si uno de los acusados soborna al abogado público algo muy habitual hace partícipe el abogado público de ello a su colega y ambos procuran arreglar como puedan el negocio el abogado público y los abogados públicos se reparten el dinero y a los jueces solo les dan los tres óvolos entonces es de ver cómo a modo de aserradores de leña uno suelta y otro toma el acusado da el dinero el soborno y el otro lo coge y cómo tú te estás con la boca abierta y con los ojos fijos en el pagador público sin notar sus manejos los acusados sobornan a los abogados mientras los miembros del tribunal están ignorantes de todo esperando recibir sus tres óvolos considera pues que tú y todos tus colegas podríais enriqueceros sin dificultad si no os dejaseis arrastrar por esos aduladores que están siempre alardeando de amor al pueblo tú que imperas sobre mil ciudades desde la cerdeña al punto sólo disfrutas del miserable sueldo que te dan y aún esto te lo pagan poco a poco gota a gota como aceite que se exprime de un vellón de lana en fin lo preciso para que no te mueras de hambre quieren que seas pobre y te diré la razón para que reconociéndoles por tus bienhechores estés dispuesto a la menor instigación a lanzarte como un perro furioso sobre cualquiera de sus enemigos el hijo presentando estos argumentos convence al padre de que efectivamente él y el resto de las avispas están siendo manejados por los políticos atenienses que son los que realmente se están lucrando del sistema y al final el padre se queda en casa pero que pasa que el padre está enganchado y el padre no puede aguantar no ir a juicios y lo está pasando fatal como un drogadicto sin su droga y entonces el hijo dice bueno pues vamos a montar un tribunal en casa vamos a organizar un juicio en casa y tú en casa podrás juzgar y bueno podrás podrás disfrutar de esa sensación pero no encuentran a nadie en casa que haya cometido ningún crimen y ahí están los 24 miembros del coro los otros que también están deseando juzgar a alguien pero chicos ¿a quién juzgamos? y entonces al final resulta que el perro de la casa se había comido un poco de queso de Sicilia que habían dejado descuidado y deciden montarle un juicio al perro de la casa ¿no? y entonces con abogados con tribunales todos los los 24 miembros del coro el padre el procleón ahí juzgando al perro ¿no? y el hijo tratando de defender al perro y claro lo que les gustaba a los jueces era condenar pero el hijo no quería que condenaran al pobre perro a la muerte o al ostracismo por haberse comido un trozo de queso de Sicilia que andaba por allí por casa así que el hijo el anticleón se desvive por defender al pobre perro incluso al final presenta a los cachorros del perro que son unos pequeños actores disfrazados de perritos le presenta a los cachorros mira que tiene hijos no tienes piedad pero el padre el procleón y las avispas el resto de jueces son completamente implacables y emiten todos veredicto de culpabilidad el caso es que el hijo que no quiere ver al pobre perro condenado el hijo cambia hace trampas cambia las cambia las papeletas cambia los votos y el hijo al final presenta ante los jueces un veredicto de inocencia y el pobre padre el pobre procleón que ve por primera vez en su vida un veredicto de inocencia le da un pampurrio y se desmaya de la emoción de la sensación de que alguien haya salido inocente de su tribunal pero ya les he dicho que la comedia siempre ridiculiza sin daño sin crear ningún daño y al final de la comedia el padre ya curado de su adicción a los juicios y a los veredictos de culpabilidad termina la comedia bailando yéndose de fiesta metiéndose con la gente en un banquete y le dicen te vamos a acusar y te vamos a llevar ante el tribunal y el padre termina la obra diciendo me da igual no me importa acusadme de lo que queráis yo ya soy feliz me he liberado de esta adicción a los juicios una cosa curiosa que también diferencia a la comedia de la tragedia es que en la tragedia salvo en Eurípides que es un poquito más impío en ese sentido en la tragedia los héroes y los dioses son tratados con el mayor de los respetos porque es un contexto religioso y son figuras religiosas pero en la comedia esto no existe los héroes son ridiculizados las tramas de la tragedia aparecen también en la comedia ridiculizadas para reírse de ellas e incluso los dioses pueden ser protagonistas de las comedias y ser ridiculizados en ellas algo que era completamente impensable que sucediera en la tragedia Eupolis que podría ser este señor que tienen ustedes en la diapositiva fue un autor de comedias competidor y contemporáneo de Aristófanes de finales del siglo V antes de Cristo y este Eupolis de hecho sabemos que era un hombre famosísimo que en Atenas le tenían auténtica devoción era pues casi tan o más famoso que Aristófanes y que murió combatiendo en la guerra del Peloponeso y que los atenienses se quedaron tan tristes después de la muerte de este Eupolis en las batallas en la guerra que emitieron un decreto prohibiendo que los autores teatrales participaran en las guerras que no fueran a la batalla que quedaran exentos del servicio militar para que no volviera a haber otra tragedia como la de este Eupolis que murió como les digo en batalla no conservamos ninguna comedia suya completa comedias completas solo tenemos de Aristófanes y de Menandro los dos autores a los que vamos a dedicar sendas sesiones a lo largo del curso pero de Eupolis tenemos el argumento de muchas de sus obras y fragmentos de algunas de sus obras y hay una obra que se titula los capitanes de barcos que son los miembros del coro que son los capitanes del barco en la cual por una serie de avatares el dios Dionisio se ve obligado a servir de remero en una galera y yo no sé si conocen ustedes ese argumento de la comedia en el cual cogemos a un personaje y lo sacamos completamente de su entorno y lo colocamos en un entorno completamente diferente y la gracia de la obra reside en eso por ejemplo es un argumento típico del cine de comedia el coger a un hombre o una mujer forrados de dinero unos pijos unos multimillonarios y de repente hacer que se arruinen y obligarles a vivir en una pobre cabaña de campo aquí les he traído una fotografía de una película bastante conocida de los años 70 del siglo pasado la recluta Benjamín en la que pues una una chica pues muy delicada muy pija muy fina con mucho dinero por una serie de avatares se ve obligada a entrar en el ejército y cuando le dan el uniforme kaki cuando le dan el uniforme kaki lo primero que pregunta es bueno y esto no lo tienen en otro color o y bueno a la pobre chica pues bueno ya lo ven es Goldie Home le pasa de todo teniendo que servir en el ejército cuando ella es una persona que en su vida bueno pues esto que nos puede parecer muy moderno cuando lo hacen las películas de Hollywood de los años 70 esto ya se lo habían inventado los comediógrafos griegos a finales del siglo V antes de Cristo el pez fuera del agua y tenemos a Dionisio que normalmente va con unas túnicas de piel de leopardo de piel de león con sus pámpanos Dionisio que come la mejor comida bebe el mejor vino y de repente tiene que estar ahí en una galera remando y el pobre Dionisio lo pasa fatal y la gracia es ver lo mal que lo pasa Dionisio y tenemos un fragmento en el que en el que llega un tipo ve a Dionisio vestido con la ropa andrajosa de los que están allí sirviendo en la galera sirviendo en la trirreme y le dice ¿qué? ¿eres tú Dionisio? ¿no llevas tu ropa elegante de siempre? le toca así un poco dice que desagradable pero esto se ha lavado alguna vez y Dionisio ¡ay! esta ropa que me han dado cuando era nueva ya llevaba cinco libras de tejido pesado ayúdame dice esto ya cuando era nueva era un asco ahora que no se ha lavado nunca como dice el amigo esto es fatal y dice el amigo bueno ahora lleva una tonelada y media de porquería no lleva cinco libras de tejido pesado lleva tonelada y media de porquería y bueno más adelante van a comer y Dionisio se muere de hambre ya quiere que le den la ración ¿no? el rancho y dice Dionisio bueno ya sabéis lo que quiero ¿no? le dice al que está allí dando el rancho a los soldados unas almendras de Naxos en la isla donde yo nací y una botella de vino de Naxos ¿no? él pide el menú que a él le apetece claro evidentemente cuando le llega la comida pues Dionisio dice esto es todo lo que hay para comer una cebolla que tienen que imaginar que le plantan la cebolla tal cual dice es que no la habéis ni troceado no me la habéis hecho una juliana ¿no? nada y tres pepinos esto es lo que me traéis para comer ni vino ni nada y el pobre Dionisio pues está allí está desquiciado ¿no? otra cosa curiosa de las comedias no exclusiva de las comedias porque sabemos que también entre las tragedias los distintos autores dialogaban entre sí y distintos autores de tragedias abordaban el mismo tema es que los distintos autores de comedias también se imitan entre sí y también usan las comedias de otros autores como inspiración y en este caso les he traído otra comedia de Aristófanes que se titula Las ranas porque en un determinado momento de la comedia los miembros del coro son ranas que croan en esta comedia de las ranas el protagonista es otra vez el dios Dionisio que parece que bueno pues era particularmente objeto de mofa y de befa ¿no? pues este dios Dionisio está en Atenas y está muy preocupado porque le parece que la tragedia en Atenas a finales del siglo V antes de Cristo está fatal y que ya no hay tragediógrafos como los de antes se acaba de morir Eurípides y Dionisio dice bueno pues voy a ir al infierno voy a buscar a Eurípides y lo voy a traer otra vez porque los tragediógrafos que hay ahora son todos un desastre claro imagínense a los tragediógrafos contemporáneos viendo el argumento de esta comedia y entonces ahí tenemos a Dionisio que decide ir al infierno y para ello pues busca la ayuda de un esclavo que es naturalmente mucho más inteligente que el propio Dionisio y mucho más mucho más listo y mucho más avispado que el propio Dionisio y los dos deciden ir al infierno a buscar a Eurípides pero para encontrar la manera de llegar hasta el Hades quieren hablar con alguien que ya haya estado en el infierno y ese alguien es Hércules Heracles que había estado en el infierno en el contexto de uno de sus trabajos y había robado el cancerbero había robado el perro que custodiaba el Hades así que Dionisio y el esclavo que le acompaña que son los dos protagonistas de la comedia se disfrazan de Hércules y aquí tienen ustedes a Dionisio con la piel del león de Nemea vestido con la clava vestido a la manera de Hércules se disfraza de Hércules va a hablar con Hércules que se ríe de él y dice ¿dónde vas tú con esas pintas? se ríe de él y le dice bueno quiero ir a los infiernos ¿tú cómo piensas que yo podría llegar? y Hércules le dice mira pues muy sencillo para ir al infierno lo que tienes que hacer es tomar veneno despeñarte desde una montaña o clavarte en una espada estas son las maneras más mejores que se me ocurren le dice Dionisio no hombre no tú has sido y has vuelto algún camino habrá para llegar al Hades indícamelo bueno pues ya Heracles Hércules ya les da una serie de indicaciones y estos dos Dionisio y su esclavo ponen rumbo ponen rumbo al infierno no van van dirigiéndose allí y cuando llegan a los infiernos como Dionisio va disfrazado de Hércules Heaco el guardián de los infiernos que era el dueño del cáncerbero cuando ve llegar a Hércules está enfadadísimo con él porque Hércules le robó al perro le robó al cáncerbero entonces este Heaco va donde Dionisio le engancha ya te atrapó bribón tú me robaste al perro voy a llevarte a Hades vas a pagar por tus crímenes y Dionisio dice no, no, no bueno escapan como pueden Dionisio y el esclavo y Dionisio le dice al esclavo yo no puedo seguir aquí vestido de Hércules dame tus ropas yo te doy mis ropajes de Hércules dame tú tus ropas de esclavo porque si no aquí me van a dar una paliza tremenda porque están deseando engancharme porque yo me llevé al cáncerbero el caso es que siguen andando por los infiernos tratando de escapar de este Heaco que les persigue y se encuentran por allí unas doncellas unas jóvenes fallecidas en la flor de la vida que ven a Hércules que es el esclavo disfrazado de Hércules y dicen ay Hércules que guapo que fuerte ven con nosotras y se lo llevan bueno pues a pasar con ellas un rato desolado y claro Dionisio que le acaba de cambiar la ropa al esclavo Dionisio se queda enfadadísimo y dice que mala suerte haber cambiado la ropa justo en este momento entonces cuando el esclavo vuelve todo contento de haber estado con las chicas le dicen no no ahora cambiamos la ropa otra vez y entonces el esclavo vuelve a vestirse de esclavo y Dionisio vuelve a vestirse de Hércules se acaba de vestir Dionisio de Hércules y aparece Heaco aparece el guardián de los infiernos ya te he enganchado es que de verdad ya te cogí eres un ladrón le dan a Dionisio una paliza tremenda le golpean allí entre todos y el pobre Dionisio sale medio descalabrado de aquel encuentro siempre insisto vestido de Hércules el caso es que ya por fin pues llega a Dionisio llega Dionisio disfrazado de Hércules donde están los muertos y encuentra allí a Eurípides y ya dice hasta aquí Eurípides me lo voy a llevar conmigo pero resulta que se encuentra también allí en el infierno a Esquilo el primero de los grandes tragediógrafos y entonces Dionisio dice ay pues claro ya no sé a quién me llevo a Eurípides o a Esquilo para volver a insuflar vida en la tragedia griega que desde que se murieron estos está fatal y entonces sin saber muy bien cómo decidirse por uno o por otro Dionisio les dice bueno pues debatid entre vosotros recuerden que siempre las tragedias y las comedias tienen un fuerte elemento de debate debatid entre vosotros discutid entre vosotros quién es mejor tragediógrafo entonces ahí aparece Esquilo diciendo mis personajes son heroicos mis personajes son grandiosos mis personajes son sublimes representan lo mejor del alma humana y claro Eurípides que como comentamos en su día había introducido el drama había introducido la comedia había bajado a los personajes de su pedestal había vulgarizado a los héroes y a los dioses Eurípides dice no bueno mis protagonistas bueno son gente más corriente gente más normal se produce este debate en el que Eurípides que no le gustaba nada Aristófanes que era un hombre muy conservador Eurípides queda absolutamente fatal y al final Dionisio dice no no al que me voy a llevar es a Esquilo y se están llevando a Esquilo y así es más o menos como acaba la comedia se están llevando a Esquilo para resucitarle y alguien dice pues a mí me parece que realmente al que había que colocar al frente de la tragedia ahora es a Sófocles y más o menos como les digo la comedia termina ahí no bien ya les he comentado que la comedia nace más tarde que la tragedia no es que nazca más tarde que la tragedia pero sí que parece que tarda más tiempo que la tragedia en adoptar una forma estandarizada de obra de teatro es un poquito más tardía sin embargo la comedia sobrevive más tiempo que la tragedia la tragedia tras la muerte de Eurípides nos lo ha contado Aristófanes en Las ranas ya no encontró grandes tragediógrafos la tragedia experimentó una decadencia muy grande ya a partir del siglo IV antes de Cristo mientras que la comedia tuvo una vida extraordinaria un gran apogeo hasta el siglo III antes de Cristo sin embargo como veremos al hablar de Aristófanes y al hablar de Menandro y como ya observaron los sabios de la biblioteca de Alejandría hay dos grandes etapas en la comedia griega muy claramente diferenciadas por un lado la comedia vieja la primera comedia la del siglo V antes de Cristo encarnada por una figura absolutamente titánica hemos hablado de varias obras del desternillante maravillosa que es Aristófanes inigualado por la imaginación que tenía por los giros por lo cómicas que son sus comedias por lo divertidas lo variadas que resultan inigualado de verdad Aristófanes es una de las grandes timas del teatro mundial luego hay una comedia media que básicamente es otros autores de teatro que existieron entre el primer grande y el segundo grande y una comedia nueva completamente diferente en forma en fondo en temas mientras la comedia de Aristófanes como veremos es obscena desvergonzada brutal menciona las cosas por su nombre habla de política habla de educación habla de economía habla de la guerra habla de los temas candentes en la vida del momento y lo hace claramente como hemos visto en la comedia por ejemplo de las avispas sin ningún disímulo Menandro que como ven vive en el siglo IV a.C. esto Menandro es una comedia blanca hoy diríamos para todos los públicos respetuosa sin obscenidades sin chistes desagradables moral con un componente ético muy fuerte sin meterse con ningún poderoso ni decir nada de los políticos ni de la realidad del momento hoy lo definiríamos como una comedia completamente blanca y esa es la comedia de Menandro lo que se llama la comedia nueva de por qué las comedias de Aristófanes eran tan brutales y por qué las comedias de Menandro eran tan blancas si se debe a las diferencias de personalidad entre los dos comediógrafos o como en realidad fue a que ambos vivieron momentos diferentes de la historia de Grecia eso es algo ya que comentaremos en la sesión dedicada a Aristófanes y en la sesión dedicada a Menandro porque esta pequeña introducción a la comedia griega termina aquí muchas gracias a todos los atenienses fueron los únicos en la antigüedad que pusieron en marcha un sistema de gobierno que se llamaba democracia radical y era democracia radical porque era el único sistema de gobierno que había en el mundo en el que cualquiera podía ocupar un cargo público y cualquiera podía bueno cualquiera los ciudadanos varones atenienses que cumplieran unas determinadas características pero en general los ciudadanos varones atenienses y podían hacerlo porque eran los únicos políticos que cobraban en el resto del mundo aquellos que ejercían o de las polis aquellos que ejercían cargos públicos no eran remunerados por ello el ejercicio de la política como ocurría en la contemporánea república de Roma el ejercicio de la política era algo para ricos y millonarios que podían permitirse estar años sin trabajar dedicados a la cosa pública porque tenían una fortuna personal entonces si nosotros hoy en el siglo XXI queremos tener una democracia en la que cualquiera pueda desempeñar un cargo público tenemos que pagar a los cargos públicos y si queremos tener un sistema electoral en el que haya miles de ciudadanos que cuenten las papeletas y que hagan el recuento ese mismo día tenemos que pagar a esos ciudadanos por esas horas de tiempo que han empleado sin poder trabajar los atenienses fueron los primeros en hacerlo y el resto de las democracias modernas evidentemente pues han seguido ese mismo camino era voluntario lo que pasa es que estamos ya claro Atenas sale de la guerra de la segunda guerra médica en el año 479 organiza la liga de Delos Atenas comienza a quedarse con el dinero de la liga de Delos que iba inicialmente destinado a hacer la guerra a los persas pero los atenienses se lo quedan para sus proyectos y los atenienses pueden sufragar un programa de obras públicas sin parangón que es el Partenón los Propíleos el Erecteion las obras de la Acrópolis y un sistema político sin parangón que es la democracia radical ateniense que pagan las ciudades aliadas de la liga de Delos esto funciona maravillosamente en los momentos de prosperidad de mediados del siglo V pero a finales del siglo V hay una cierta decadencia económica estalla la guerra del Peloponeso muchas ciudades ya no quieren pertenecer a la liga de Delos Atenas abandona ya prácticamente su programa de obras públicas se construye el templo de Atene Aniqué los Propíleos ya obras más secundarias en la Acrópolis y claro tenemos que imaginar un Atenas donde hay mucha gente que en este contexto de crisis económica no tiene dinero no tiene medios de vida entonces si tú vas allí te sientas oyes emites un veredicto y te pagan un dinero que lo explica muy bien el anticleón te da para malvivir para malcomprarte la comida de ese día un poco más pues había muchos ciudadanos voluntariamente dispuestos a formar parte de los tribunales de la LIEA porque era para muchos se convirtió en una forma de ganarse la vida claro esos ciudadanos son voto cautivo para Cleón que les promete que ese sistema de tribunales pagados a cuenta del erario público se va a mantener entonces por eso lo denuncia Aristófanes en las avispas dice este sistema es que es completamente perverso es una perversión de la justicia muchas de las obras de la comedia eran subvencionadas por conocidos políticos de la época teniendo en cuenta la gran carga política en los temas que representaban bien normalmente si la comedia tanto con la comedia como la tragedia la comedia además era mucho más cara que la tragedia porque había más cambios de vestuario el vestuario era más llamativo había estos números musicales los miembros del coro eran más o sea ya tienes directamente más actores a los que tienes que pagar y efectivamente la comedia la pagaban ciudadanos prominentes de la ciudad ¿por qué pagaban ciudadanos prominentes de la ciudad obras de teatro que se metían con los ciudadanos prominentes de la ciudad? bueno porque en el mundo greco-romano hay un sistema yo casi lo llamaría un sistema de asistencia pública que en el mundo griego se llama evergetismo y en el mundo romano munificencia y que consiste en que la ciudadanía espera de los ciudadanos ricos que destinen parte de su fortuna a hacer obras públicas o regalos a la ciudadanía entonces si un ciudadano prominente quiere presentarse a un cargo político y quiere que le voten antes habrá tenido que ser un buen evergeta habrá tenido que construir un edificio habrá tenido que literal repartir dinero entre los votantes habrá tenido que dar banquetes públicos y una forma de ganar prestigio era financiar obras de teatro este que financia obras de teatro aunque las obras de teatro se metan con él me gusta como político porque ha hecho muchas cosas por la ciudadanía nos ha regalado obras de teatro así que yo cuando llegan las elecciones les voy a votar es una inversión en conseguir el favor de los ciudadanos dos otra pregunta es bueno hemos visto que en la comedia hay también una clara también carga social de reivindicación de señalar vicios como hemos visto ¿no? tenía también una carga educativa por ejemplo la parte del diario el hecho de esa caricatura de ese caricatur de no darse de magia la importancia o la persona había algo de eso en la comedia por ejemplo depende del autor en Aristófanes da la sensación de que la comedia acaba en la denuncia que se hace Aristófanes hablaremos de su personalidad la semana que viene Aristófanes era un hombre muy conservador muy preocupado por la deriva que estaba tomando Atenas a finales del siglo V a.C. muy preocupado por los desastres de la guerra del Peloponeso y sus comedias sobre todo denuncian esa deriva pero la denuncia de alguna manera acaba ahí los poderosos juegan los políticos juegan con los ciudadanos os dan migajas son corruptos y bueno de alguna manera eso acaba ahí no hay una intención moralizante o edificante más allá de poner en evidencia la denuncia Menandro vive en un contexto completamente diferente que ya describiremos en su momento y las comedias de Menandro por el contrario estaban llenas de sentencias moralizantes tenían una intención edificante de no sé si educar pero sí exponer malos comportamientos y alabar buenos comportamientos las comedias de Menandro se pueden parecer un poquito más una fábula en la que se intenta moralizar en la que se intenta edificar en la que se intenta transmitir buenas enseñanzas morales a los ciudadanos entonces depende del autor del que estemos hablando ¿en las olimpiadas los hables eran todos? normalmente en las olimpiadas sí sobre todo porque los atletas competían desnudos en el mundo griego recuerden que tenemos que imaginar siempre los teatros en el siglo V de madera y provisionales los grandes teatros de piedra se construyeron después en el siglo IV en el mundo griego en principio los espectadores eran marrones si había espectadores mujeres eran mujeres de baja condición una matrona ateniense no iba a una obra de teatro especialmente no iba a una comedia donde había estos señores con estos falos de cuero que asomaban debajo de las falditas y una matrona ateniense una señora de cierto nivel no acudía a representaciones de ese tipo luego en el teatro romano sí en el teatro romano sí que iban mujeres niños o bueno todo el que pasase por allá pero en el teatro griego sí que era un público más mayoritariamente masculino ¿en qué época escogen actores femeninos para representar los personajes femeninos tanto de la comedia como de la tragedia griega? eso ya en el mundo romano en el mundo romano en el mundo griego son hombres aquí los griegos eran pues mucho más conservadores en ese sentido y especialmente en Atenas que era una ciudad muy conservadora en Asia Menor Mileto Alicarnaso Éfeso era un mundo más liberal en el concepto que nosotros le atribuiríamos a ello pero la sociedad ateniense era muy conservadora en el aspecto de la mujer y los actores que interpretaban a personajes femeninos eran hombres y luego ya en el mundo romano ya empiezan a aparecer las actrices pues si os parece lo podemos dejar aquí Eva muchísimas gracias muchísimas gracias a todos la próxima sesión Aristófares aplausos 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 Gracias por ver el video.